Resolución de ecuaciones racionales. Una y otra. Oye, yo voy a resolver esta. Y esta otra es para ti, ¿eh? Primer ejercicio. Para mí. 2x, 2x menos 1, dividido entre 2x más 1, menos 10, 4x cuadrado menos 1. Esto es igual a 1 más 2x, dividido entre 1 menos 2x. Venga, hasta la hago yo. Esto es una ecuación racional porque hay fracciones y, lo más importante, en los denominadores de esas fracciones aparecen incógnitas. Esto es una ecuación racional. Y muchísimo cuidado con estas ecuaciones, pies de plomo, porque puede ser que nosotros operemos y operemos y operemos muy bien todos los pasos correctos, pero obtengamos soluciones que no son tales, porque anulan a los denominadores. Lo cual no tendría esto ningún sentido. En concreto, mira, por inspección ocular, yo veo que si x es igual a menos 2, menos un medio, perdón, o x es igual a un medio, esto no serían soluciones. En ese caso tendríamos fracciones con denominador cero. Muchísimo cuidado, repito. Primer paso digno de mención. 4x cuadrado menos 1. Esto tiene este aspecto, p cuadrado menos q cuadrado, una resta de cuadrados. Y cuando tenemos una resta de cuadrados, esto se puede expresar como un producto formado por la suma y por la resta de estas dos cosas. Mira, ¿cómo que esto tiene este aspecto, Juan? Pues míralo, el 1 puedo escribirlo como 1 al cuadrado. Y 4x al cuadrado es lo mismo que 2x, todo ello elevado al cuadrado. Así que esto es 2x más 1, 2x menos 1. Pues venga, donde veamos esto podemos escribir 2x más 1, 2x menos 1. A ver, lo escribo, lo escribo aquí. 2x menos 1, 2x más 1, menos 2x más 1, 2x menos 1, y aquí un 10, y aquí pues 1 menos 2x, y aquí 1 más 2x. Denominadores, denominadores, denominadores. ¿Te gustan los denominadores? ¿Te gustan los denominadores en las fracciones? ¿Te gusta que en los denominadores haya incógnitas? No, Juan, no, 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 no me gusta. A eliminar denominadores. ¿Y cómo eliminamos estos denominadores? Pues muy fácil. Si nosotros multiplicamos ambos miembros por... Pues por, fíjate, por esto que hay aquí. 2x más 1, 2x menos 1, lo que hagamos en un miembro, lo hacemos en el otro miembro, por la propiedad de la igualdad. Y teniendo en cuenta que x no puede ser ni un medio, ni menos un medio, porque tendríamos aquí disparates. ¿Vale? Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta esto, podemos escribir esto como... Pues aquí 2x más 1, 2x menos 1, y aquí lo mismo. A ver, a ver, a ver... 2x más 1, por 2x menos 1. Ahí está, se ve bien, ¿verdad? Multiplico en ambos miembros por la misma cantidad. Y multiplicando, ¿qué tenemos, Juan? Pues tenemos esto, mira. Tenemos 2x más 1, 2x menos 1, por esto, 2x menos 1, dividido entre 2x más 1, menos, menos, esto que hay aquí, por esto, 2x más 1, 2x menos 1, por 10, dividido entre 2x más 1, 2x menos 1, y lo último. Déjame borrar esto, fuera esto, fuera, 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 igual a esto por esto, mira. ¡Ah! Un momento, un momento. 1 menos 2x, 1 menos 2x. Espera, que voy a hacer aquí unas operaciones. Tenemos 1 más 2x, y aquí 1 menos 2x. Esto es lo mismo que 1 más 2x, 1 menos 2x, multiplico por menos 1, tanto el numerador como el denominador. Mira, menos 1, dividido entre menos 1, es 1. Algo por 1 no cambia nada. Ahora, ¿qué pasa si multiplico por menos 1 aquí? Pues si multiplico aquí por menos 1, tendría 2x menos 1. Y si multiplico aquí por esto, ¿qué tengo? Pues mira, puedo dejarlo así indicado. 1 más 2x. Esto es lo mismo que esto. Venga, tengo entonces menos 1 más 2x, 2x más 1, 2x menos 1, dividido entre 2x, 2x menos 1. Si hay algún problema, me dejas comentarios debajo del vídeo, ¿vale? Yo voy a mirar los comentarios. Y ahora, algo precioso. Mira. Zas, zas. Zas, zas. Zas, zas. ¿Qué te ha parecido? ¿Eh? ¿Qué te ha parecido? A ver, Juan, a ver. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Mira, aquí tenemos 2x menos 1, 2x menos 1. Permíteme operar esto. 2x menos 1 por 2x menos 1. Podemos hacerlo lentamente, o, siendo un poco más sofisticados, podemos aplicar esto. a menos b al cuadrado es igual a a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Podríamos multiplicar aquí tranquilamente, pero aplico este producto notable. Aplicando este producto notable aquí, inmediatamente tenemos 4x cuadrado menos 4x más 1. Y aquí menos 10, menos 10, menos 10. Y aquí, ¿qué, Juan? Pues mira, aquí tenemos, aquí tenemos menos, y a más b por a más b. a más b cuadrado. Esto es igual a a cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Luego, esto, inmediatamente, podemos escribirlo como 4x cuadrado más 4x más 1. O, lo que es lo mismo, teniendo en cuenta este signo menos, ¿sabes? Tenemos, tenemos esto, tenemos esto. Menos, menos 4x cuadrado menos 4x menos 1. Atención, voy a, voy a sumar a ambos miembros 4x, 4x por aquí, 4x por allá. Lo que hagan un miembro, lo hago con otro miembro, propiedad de la igualdad. Y haciendo esto, ¿qué nos queda? Pues tenemos 4x cuadrado, esto con esto se cancela, y aquí tenemos menos 9, menos 9, igual a, esto con esto se cancela, y aquí 4x menos 1. 4x menos 1. 4x cuadrado, 4x cuadrado. Voy a, voy a sumar en ambos miembros 1. Sumo 1 aquí, sumo 1 allá. ¿Y qué tenemos, Juan? Eh, pues este menos 1 con este 1 se cancela, y tenemos aquí 4x cuadrado, 4x cuadrado, menos 8, igual a, igual a, vaya, aquí había un signo menos, ahí está, menos 4x al cuadrado. Cuidado, casi me equivoco. ¿Y ahora qué? Pues mira, último paso, último paso de esta sección. Voy a sumar 4x cuadrado en ambos miembros, 4x cuadrado por aquí, 4x cuadrado por allá, y haciendo eso, lo que haga en un miembro lo hago en el otro miembro, propiedad de la igualdad, haciendo eso, tenemos finalmente 8x cuadrado menos 8, igual a 0. Bueno, vale, hemos llegado a lo siguiente, después de haber hecho un montón de pasos adecuados, esta ecuación se nos ha convertido en esta otra. Ahora, se supone que las soluciones de esta ecuación son las mismas que las de esta, pero como tenemos una ecuación racional, no podemos olvidar que hay soluciones prohibidas. Y ahora, x igual a 1 medio, x igual a menos 1 medio, veamos qué pasa con esto, ¿eh? Voy a borrar todo menos el enunciado y eso que haya ahí, vale. Y ahora, ¿qué, Juan? Bueno, pues a resolver esto, a resolver esto. Se supone que de aquí van a emanar nuestras soluciones. Entonces, 8x cuadrado menos 8 igual a 0, puedo sacar factor común al 8, x, mira, 8 es lo mismo que 8 por 1, x cuadrado menos 1 igual a 0, divido entre 8 ambos miembros, lo que haga en un miembro lo puedo hacer en el otro miembro, propiedad de la igualdad, y se nos queda, pues que x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Pero x al cuadrado menos 1 es x más 1, x menos 1 igual a 0, y esta ecuación es la misma, o lo mismo que decir que x es igual a x más 1 es igual a 0, o que x menos 1 es igual a 0. Mira, de aquí tenemos que x es igual a menos 1, y de aquí tenemos que x es igual a 1. ¿Sabes una cosa? Esto son las soluciones de nuestra ecuación. Y como ves, no anulan a ningún denominador. Todo perfecto, todo legal. Oye, ¿te parece bien que ahora mismo borre? Bueno, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Si está aquí ya tu tarea, ¿qué voy a borrar? ¿Te parece bien? Quiero decir, que tú ahora me hagas este ejercicio, y me escribas debajo del vídeo, en la zona de comentarios, a quién es igual la x. Venga, estoy esperando tus respuestas. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!